¿Tener jugar después que Boca y que Tigre? No sé, yo había dicho siempre, lo ideal es jugar todos en el mismo horario, pero no sé si puede ser una ventaja o no. Creo que nosotros tenemos que entrar pensando en ganar el partido. Obviamente vamos a entrar por ahí con el resultado opuesto, y eso puede llegar a influir o no en la cabeza del jugador. Bueno, depende de la concentración que tengas. Y bueno, quizás entras sabiendo los dos resultados y te puede favorecer, y quizás no. Yo particularmente estoy muy tranquilo. Uno trata, si bien por ahí uno es capitán y de lo más grande, y son los que por ahí más se relacionan con los árbitros, trato de llevarme bien y lo hago con todos. Te puede gustar o no el fallo de un árbitro, pero tiene que tratar de dejarlo ahí, aunque a veces te perjudiquen o a veces te favorecen. Pero lo principal es entrar pensando en lo que puede hacer el equipo, y más allá de cualquier fallo arbitral, positivo o negativo. Gracias. Gracias.